La competición se desarrolló en una jornada dividida en dos sesiones, una de mañana para la natación y otra vespertina para el waterpolo. Compitieron clubes de toda la provincia de Cádiz y Sevilla en una competición que fue un festival de velocidad y estilos en el que tomaron parte 300 nadadores de todas las categorías desde Prebenjamín Absoluto. En esta ocasión el Club de Natación San Roque ha participado con 24 nadadores con el objetivo de quedar lo mejor posible, aunque hay que destacar que en las últimas convocatorias de los campeonatos oficiales y trofeos ha logrado entrar en el top 10 y hacer 15 mejores marcas personales en piscina de 50 metros en el caso de este trofeo en San Fernando. En la cita del trofeo Ciudad de Jerez lograban hacer un magnífico campeonato quedando en la séptima posición de la general alcanzando hasta un total de 38 mejores marcas en piscina de 25 metros. Además de alcanzar varios récords del club el caso del Benjamín Michel García en los 100 metros estilos para finalizar están ultimando ya su participación en el Villa de Mairena a celebrarse este fin de semana.